Debido a que con la fecha del 10 de enero del presente año ha sido publicado en diversos medios de comunicación impresos, de internet y de televisión, una entrevista al licenciado Leopoldo Domínguez Armengual, secretario de Turismo, y al licenciado José Salvatori Bronca, director general de Ferias, Tradiciones y Arte Popular, donde afirman que durante las fiestas de la Candelaria 2018 en la ciudad de Tlacotalpan, Veracruz, si va a haber el famoso Día del Toro. La idea es continuar la tradición y que se continúe la tradición. Estas han sido sus palabras. Este acto viola la Ley Estatal de Protección a los Animales del Estado de Veracruz, específicamente en su artículo 28, fracciones 3, 5, 8 y 10. Es por esto que hoy se le ha entregado un oficio al Contralor General del Estado de Veracruz, Ramón Tomás Alfonso Figueroa Piñera, donde solicitamos sean llamadas a comparecer las autoridades de la Secretaría de Turismo y en su caso se proceda a aplicar las sanciones correspondientes toda vez que este hecho puede incitar a la población a cometer un ilícito. Se solicita también a la autoridad municipal inicie los trabajos para concientizar a la población en materia de bienestar animal. Como les comenté, este documento ha sido entregado al Contralor, pues solicitamos a las autoridades a comparecer y pues expliquen por qué están incitando a que se viole la ley un año más consecutivamente. Bueno, esta es una solicitud legal que se hizo con la Contraloría del Estado. Se supone que tendría que responder, eso sería lo ideal. Y pues en caso de que no lo hicieran y que se llevaran a cabo las fiestas patronales, como el año pasado que se violentó la ley, pues lo correcto sería realizar una denuncia y pues contra quien resulta responsable. ¿Ustedes sí interpondrían esa denuncia? Sería algo que estaríamos analizando, muy probablemente sí, porque pues ya es la segunda vez que lo haríamos. Lo que se ha venido manejando es que no se realizaría el embalse, ¿no? Y que pues sí participarían, pero pues que no se le maltrataría, etc. Pero ya es algo de lo que ya hemos hablado muchas veces, es imposible realizar el embalse sin que haya daño a los animales.